Si ustedes tuvieran que recomendar campos en los que se pueda reducir el gasto de una manera significativa en relación con el déficit fiscal, ¿cuáles serían esas propuestas? El equipo de gobierno de don Carlos Alvarado, que en su mayoría es un resultado del pacto, digamos, con don Rodolfo Pisa y la unidad, es un equipo experimentado, es un equipo que ya tiene horas de vuelo, ha estado en gobierno, don Carlos escogió a ese equipo de don Rodolfo Pisa y no al, digamos, cosecha del PAC ante el evidente deséxito del anterior gobierno de don Luis Guillermo y creo que ellos saben perfectamente cómo pueden racionalizar el gasto, cómo pueden contener ese gasto. No me parece que sea a la oposición a la que le corresponda estarle señalando al gobierno dónde debe o no debe hacerlo. El gobierno debe sentirse lo más cómodo posible. Ellos son los que deben de establecer dónde consideran, de conformidad con su plan de gobierno, que un recorte o una contención les puede resultar más o menos útil. Les hemos dado ese espacio para que sean ellos justamente los que propongan las medidas y nosotros los escucharemos y seguramente los apoyaremos tratándose de medidas razonables. Muchas gracias. Mucho gusto. Vista. Prueba vida. Prueba.